William Choco Raza Afro-humana De verdad Afro soy soy, meladina soy Fresa intensa, negro soy Afro soy soy, meladina soy Fresa intensa, negro soy Pues claro que soy de Choco, tierra es el vaticán De floriforma con río, región pacifical Representando culturas, cotumbres y tradiciones de nuestros ancestros De una forma mística, de una forma mística De una forma mística, de una forma mística De una forma mística, de una forma mística Hombre mística Es que somos antes del deporte Tirando ese valor largo, dejando en alto Nuestro olito terruñó hasta pisando Registando con tamboras y platillos Porque suele chirimilla con sabor Son muchos líderes oriundos que dejaron muchas huellas Y legados por la buena educación Y en el ámbito del baile nunca se deja la lanza No olvidemos el exótico, por Dios Ahora viene la religión pa' nuestra sangre Hasta habitos y creencias como el bocachicón Solo abuelos y moteros cogen esos animales Que habitan en la jucla del chocón De toda clase como el ratón de espina Es claro que si el chocó tierra es el vaticán De flor y forma con río, región pacífica Representando culturas, cotumbres, tradiciones De nuestros ancestros De una forma mística 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 El deparamento del Chocó Bien ubicado en el océano Atlántico Pacífico, chocó, Dios gracias de corazón Yo no le estoy viñendo Se para que es mi tierra Y edalina en mi deparamento del Chocó Bien ubicado en el océano Atlántico Pacífico chocó, Dios gracias de corazón